Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Quise ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo anal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Porque no hay nada Que le dio luz a mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!